En el marco de las acciones que se llevan a cabo para brindar educación superior a privados de libertad del sistema penitenciario de la ciudad de Bluefields, un equipo representado de la Universidad Huracán sostuvo reunión con autoridades regionales y municipales con el fin de presentar un perfil de proyecto como parte de la implementación de una mejor calidad educativa, el cual beneficiará a los 57 estudiantes matriculados en la carrera de informática administrativa. La reunión que hemos sostenido es en marco de continuar en el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje para los 57 presos y presas que se encuentran en el sistema penitenciario de la ciudad de Bluefields. La idea era coordinar acciones y estrategias para la adquisición de un laboratorio de computadoras. Nosotros como gobierno podemos hacer gestiones, podemos decir que tal vez hoy o este mes no podemos llegar a decir que podemos comprometernos con X o Y cantidad, pero aunque sea uno de cada uno de ahora a junio va a ser significativo. Dicen que van a poder utilizarlo al máximo, aunque tengan que hacer rutinas, pero el amor es lo que vale. La Universidad Huracán este año lectivo 2021 inició dando clases en el sistema penitenciario. Iniciamos con el curso propedéutico y ahora con el semestre común. Y dentro del semestre común existe una asignatura que se llama informática administrativa. Por lo tanto, los estudiantes deben de hacer sus prácticas en una computadora para luego en el segundo semestre ya iniciar con la carrera de informática administrativa. Es súper lindo que la Universidad Huracán, tanto como las otras partes de educación superior, está buscando una forma de cómo restituir los derechos a estos hombres y mujeres llevados de libertad. Una vez que en nuestra universidad hicimos la presentación del perfil del proyecto, entre todos y todas quedamos en acuerdo del apoyo y continuar fortaleciendo estos procesos académicos que para nosotros es sumamente importante, pero sobre todo para los estudiantes que están en el sistema penitenciario porque esto indica el que van a continuar en sus fortalecimientos académicos y una vez que salgan de la prisión estarán reintegrándose en la sociedad como personas de bien. En este caso, ¿cuántos estudiantes serán los beneficiados? Son 57 estudiantes y los cuales están actualmente estudiando en el semestre común. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.